Era mucho más importante que mi licenciatura en gastronomía Y pues, pues ya estaba casada, ya no importaba ¿Dejaste ir a un doctor? No mames, ¿por qué? Es que, mira, te platico Llegué a la casa a comer con él Y yo le quería dar una sorpresa porque era su cumpleaños Y la sorpresa me la llevé yo Lo caché en la cama con mi best friend No Sí No, mamá Bueno, no debe haber sido muy buena amiga para hacerte algo así Amigo, él era como mi hermano ¿Él? Sí ¿Cachaste a tu marido con tu mejor amigo? Ay, güey, pudo haber sido peor Pudo haber sido mujer ¿Crees que no tiene pedaz esto? No te traicionó por otra Además no era pa' qué cabrón No era tu mejor amigo Tú y yo no podemos hablar Nada más no podemos hablar